Música Hola que tal, los saludos amigos del campeón mundial mini dinastia Invitándonos a Cancún este viernes 17 de octubre en el Tucho Inn Ahí nos vemos, vamos con todo, gente no se lo vayan a perder Vamos contra el láncero, el angelo fly y todas las estrellas de Cancún Ahí nos vemos Música